El Espíritu Santo 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 Majestad, encantaré, Majestad, me brindaré a ti. Majestad, oh, Majestad, Majestad, te adoraré, Majestad, te parlaré, Majestad, me brindaré a ti. Majestad, oh, Majestad, la tierra llena azul, el cielo y el espacio, donde puedes sostener. Me encuentro ante ti, la tierra llena azul, el cielo y el espacio, donde puedes sostener. Majestad, oh, Majestad, oh, Majestad. Si eres actuar y lo pegas, revestido en Majestad. Majestad, me adoraré, Majestad, te encantaré, Majestad, me brindaré a ti. Majestad, oh, Majestad, Majestad, te adoraré, Majestad, te adoraré, Majestad. Majestad, oh, Majestad, te adoraré, Majestad, te adoraré, Majestad, te adoraré, mi querido Jehová, te adoraré, Majestad, te adoraré, Majestad. C lectura y llenar prévisión, te adoraré, en la dimensión, te adoraré, Amén. 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 Amén.